A toda la comunidad de Barranca Bermeja y a nuestro querido gremio del Magisterio del Distrito de Barranca a invitarlos a participar en este paro que se realizará con ayuda de Dios el día 25 de noviembre. La concentración va a ser en el Parque Camilo Torres, de donde nos vamos a movilizar hasta la plazoleta de Telecom. Estamos protestando por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos firmados el 6 de agosto de 2021. Entre FECODE y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, se firman unos acuerdos que hoy el gobierno viene dilatando, dilatando y no le da cumplimiento.